...tercera metropolitana. Estuvimos nosotros a dedicarlo. ¿Sí? ¿Tortolero? Sí, pero no nos dieron la información. Para que ahora emitenganme, por favor. Bueno, por ahí tenemos mejor suerte. A ver, Emi, adelante. Sí, muchas gracias, Yolanda. Y estamos aquí justamente con la oficial evangelista escalante que nos cuenta los detalles acerca de la detención de este tortolero. Ocurrió cerca de la una y cuarto aproximadamente. Patrulleros pudieron detener a este hombre que acababa de cometer este despojo. Rompió aparentemente el vidrio del vehículo oficial. Buen día. Asimismo, personal de esta comisaría, a las 1.15 horas aproximadamente, realizando su patrulla preventiva, visualizó a una persona con el torso desnudo, en actitud sospechosa, y cuando intentaron verificarlo, este se vio a la fuga. Y como a cuatro cuadras después de una persecución, lograron retenerlo, al verificarle encontraron en su poder un autorradio que fue con los cables sueltos. En ese momento también llegó un vehículo al mando de una persona que se identificó como el propietario del vehículo del que fue hurtado ese autorradio. Sobre la calle Tacuarí y San Carlos. Esta persona en ese momento dijo llamarse Mariano Álvarez. En esta comisaría fue sometido a la prueba de AFIS. Se le identificó como Pedro Garay y cuenta con varios antecedentes. Creo que tiene antecedentes por robo, hurto, y es de la zona de La Chacarita, aparentemente, según esta... Así mismo, robo, hurto y hurto agravado. Es de la zona de La Chacarita. ¿El ventilo de la víctima fue forzado? Sí, se rompió el vidrio del ventilete trasero del vehículo. Así mismo. ¿Solamente un autorradio? Un autorradio. Generalmente ese tipo de hechos es lo que ocurre en esa zona. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Por estos datos, y reiteramos, se llama Pedro Garay Álvarez, tiene 23 años, estaba sin cédula, fue identificado gracias a... Aficiel está en este lugar, está... Pedro, súbete, Ina. Pedro, ¿y qué tú pido ñañemos que están en día? Pedro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, Pedro. Está apareciendo el movimiento. Pedro. Antes de pedir la nota con los efectivos, él había manifestado que no quiere hablar, que no quiere mencionar nada sobre este hecho. ¿Estaba él en actitud? O sea, que estaba con efecto de droga, estupefaciente. Aparentemente no, no. No estaban así bajo los efectos muy fuertes, ¿verdad? Pero... ¿Se ha ido en la zona por delito? Ya cometió otros hechos punibles. Por eso, ya fue aprendido en alguna oportunidad. Bueno, este es el informe que podemos darles, compañeros. Una persona fue víctima nuevamente de tortolépes. Y a tener muy en cuenta de que en los vehículos no hay que dejar cosas de valor para evitar justamente este tipo de hechos, aunque no deberían de ocurrir, ¿verdad? Están al acecho, principalmente en esta época del año. Afortunadamente, la policía estuvo en el momento preciso y pudo detener a este hombre llamado Pedro Garay Álvarez, de 23 años de edad. Bueno, bueno, Emi, gracias por estos datos, ¿no? Si no quiere hablar. Está durmiendo todavía. Para más de serrista no hay que... Y se va a ir a la olla hoy. Bueno.